Saludos para todos, se murió DiCaprio, pero no importa nada, aquí estamos, Inmortal, doctor Izaguito. Inmortal nos contaba, doctor, que no quiso adquirir una pieza del Titanic que le vendían porque le generaba malas vibras. Eso es lo que hoy el azul quiere retirar de esta noche. Eso es tragedia, ¿para qué voy a agarrar algo de tragedia? Yo vengo de buena vibra. Bien, Inmortal. Hoy azul. Ahí está. Azul. Azul. ¿Cómo lo ves, doctor? ¿Cómo lo ves? Bastante vehemente aquí, este... Azul. Jorjito Campos. Azul. Y de alguna manera sí se percibe al azul, ¿no? Al que está gritando como un equipo sólido, ha trabajado bien, defiende bien, o sea, daría la impresión de que están, sí, muy cerca de poder romper una malaria de 24 años. Es correcto, Luisito, pero no hay que descartar a Santos, ¿eh? Santos puede dar la sorpresa. Orrantia, Torres, Doria, Campos, Valdez, Cervantes, Gorriarán, que andaba en duda, Otero, que sí cuenta, va en el arco, Rivero, Domínguez, Aguilar y Escobar, Romo y Vaca en el centro. Todo listo entonces, mueve el conjunto de Santos de la Comarca, bienvenidos a la gran final del fútbol mexicano. Ligeramente mejor con un poco más de posesión y con ganas de ir hacia el frente, consigue tiro de esquina, Orrantia avanzando. Orrantia levanta la cabeza, clava el centro, atención con esta, segundo palo desde el fondo. Te combaca, arrastra el esférico entonces y viene con todo preciado, qué gran barrida, terminó clavando. Le va a entrar preciado con la pierna derecha, comba hacia afuera, el centro, venía cerrado, peligroso, rechaza a Romo, cayó y pide falta. No hay nada, la tiene Campos, otro centro más, se mantienen los centrales de Santos, intenta ganar Aguirre, será saque de arco, saque de meta para el campo. 1 a 0 el global, lo gana el azul, la juegan en corta, Aguirre tropezaba, Alvarito estamos contigo, ¿qué pasa con Capa? Le queda a Otero, 3 al área de Santos, llega al centro, será tiro de esquina por la punta y eso es lo que se le exige el día de hoy. El centro va, Aguirre quiso, no pudo con el rebote, otobra la línea final, le hace el 2 por 1, Cervantes filtra la bola, ojo con Escobar, el centro, la saca Gorriarán de forma. Lo de espalda lo saca Paul, mete en el centro, peligroso, segundo palo, buscaba preciado con la cabeza en Belán, no hay falta de Gorriarán, la tocan ahora, de larga distancia le pega a Otero. Intenta contra Cervantes, mete un tiro centro, que tiene sin complicaciones, inmortal. De primera, preciado se da la vuelta, preciado viene con la zurda, preciado y el impacto será tiro de esquina. Es frecuencia y claridad. Santos mete a 6 y 1 al rebote, llega al centro, a Mamellesus, quiere el gol, llega al centro, atención con Escobar, ¡el rebote! En el fondo, Cebedo termina sacando la pelota, le pica inmortal y rechaza. Una buena atajada, esta se ve, una gran atajada, doctor. La podía haber agarrado, güey, tranquilo. Aguirre se presenta, lo va cerrando entonces, Aguilar lo despacha y va contra Vaca, se mete al área, atención. Desmueve para Valdés, Valdés quiso filtrar, le salió la marca a Domínguez, sigue Valdés, busca el espacio, atención con Valdés, ¡gol! ¡Gol! De Santos, Laguna de Torreón, impresionante. Fútbol en tus manos del Sen, la forma en la que amasó, la que movió, la que perfiló y la que impactó con un zurdazo que va contra el palo y contra el ángulo superior de la derecha. Santos era superior a la máquina y empata el global, uno por uno en el marcador de 180. ¡Qué golazo metió el chileno! Totalmente de acuerdo, Cervantes ese es quien habilita, hay un caño que tira que es bastante...